Oh, vengamos y adoremosle. No es una canción maravillosa, un tiempo de adoración, adorar quién es Jesús. Nosotros estamos bien emocionados de tener este tiempo con ustedes allí en sus casas celebrando a Jesús juntos. Y yo no me puse mis pijamas. No, no esta vez. Esta vez no. Y no cantamos tampoco. Y tampoco cantamos esta vez. Los bendecimos por no hacer eso. Lo que encontramos es que nosotros queremos dejar que nuestros voluntarios sean honrados. Así como dejar como la tierra que descanse porque podemos ir, ir, ir y a veces nos secamos. Y esto es una temporada para dejarlo descansar con sus amigos, con sus familias y descansar con el Señor. Estamos bendecidos de que ustedes sean voluntarios. Hay como 100 voluntarios que necesitamos para poder hacer los servicios en la semana entera. Y esto es increíble. Nosotros no pudiéramos hacer las cosas que hacemos en esta comunidad, en esta iglesia, sin ustedes. Porque el amor a los niños, a los jóvenes, sirviendo los jueves, en la noche a las familias. Nosotros hicimos más comidas de este año que todo el tiempo en esta iglesia. El Señor está derramando sobre nosotros hospitalidad, los grupos, los alcances de comunidad. Mucho hacemos con los voluntarios y esperamos que esto sea divertido para ti y fácil para ti y para descansar. Sí, cogiendo un domingo libre. Eso es algo raro para nosotros. ¿Quién puede estar aquí? ¿Santa ya llegó? Yo creo que ya vino. Yo no sé quién será. ¿Quién es? Mira quién está ahí. Buster. Oh, Buster. Tiene un regalo. Tú estabas triste porque no tenías más regalos. Yo sé. Siempre hay regalos. Mira, muchachos. Buster llegó. ¿Ustedes no lo han conocido? Eso quiere decir que ustedes no vieron lo mejor de nuestra iglesia. Que es nuestro ministerio de niños. Y él está con los niños todos los domingos. Y miren, nos trae un regalo. Gracias. Yo creo que ustedes tienen uno también. Buster ha estado bien, bien ocupado después de la Navidad haciendo muchas cosas. Y él está dando muchos regalos ahora mismo. Así que, ¿qué te dijiste, Buster? ¿Tú quieres que todos los niños sepan que tú los amas? Oh, eso es muy difícil. ¿Qué le hace falta a la iglesia hoy? Pero él está contento porque está aquí en el internet con nosotros. Pero ellos te van a ver la semana que viene. ¿La semana que viene vamos a estar aquí? Sí. Es un año nuevo, amigo. 20-22. Ok. Vamos a estar aquí mismo. Él quiere que todos ustedes, niños, levanten a sus padres temprano la semana que viene. Y dile que vengan el domingo que viene a la iglesia. Vengan a ver a Buster. Así que, a todo el mundo, dale la bienvenida, Buster. Dile adiós. Te queremos mucho, Buster. Gracias por venir con nosotros. Adiós, Buster. ¿Qué es esto? Tú ábrelos. Vamos a ver qué hay aquí. Todos ustedes van a tener uno de estos. Ojalá que todos tengan uno. Si no lo tienen, perdón. Hay muchas cosas buenas aquí adentro. Hay sorpresas y premios. Iglesia en una caja. Yo no sé si hay una iglesia en esa caja, pero hay muchas cosas. Niños, no dejan que tu mamá y su papá te roben ese dulce que hay adentro. Cómételo primero. Sí. Hay una nota ahí de nosotros. Tenemos que dejarles saber que lo queremos. Y hay un ornamento para su árbol también. Mira esto. Tenemos una campana. Nosotros nos encanta celebrar tocando la campana. Nosotros, la línea es de que la gente vengan a conocer a Jesús y toquemos la campana. Y hay unos regalos especiales ahí también. Espero que ustedes tengan uno de estos. Yo espero que sí. Vamos a tener comunión. Al final de nuestro tiempo juntos vamos a tener comunión hoy. Ha sido uno de nuestros mejores años. Ha sido un año difícil, pero nosotros servimos más comidas que nunca. Trajimos la iglesia de comida de nuevo. Estaba en el parqueo antes y en el COVID y entramos de nuevo al edificio. Y hemos tenido mucho, mucho. Vamos a ver si podemos responder la pregunta de que por qué yo tengo estos lentes puestos. No solamente porque son cool. ¿Alguien se acuerda de qué representan estos lentes? Entonces, una pregunta de trivia. Yo creo que ustedes debieran de saber si han estado parte de esta iglesia este año. Eso cuando hablamos nosotros de mirar la vida en otra perspectiva. Tres cuartos años nosotros estuvimos en Apocalipsis y nos ancló en lo que Jesús está haciendo en su trono. No lo que nos está diciendo la noticia todos los días. Nosotros estamos en las canciones de Navidad. Hemos hecho unos cuantos. Vamos a ver si nosotros no acordamos bien todo lo que hemos hecho nosotros. Yo creo que hemos hecho seis. Si estuvieron en la noche buena, hicimos seis. Yo sé, seguro María. María es una canción. Pero no es la primera. Pero no fue la primera. ¿Cuál fue la primera? Gabriel. Gabriel le canta a María. María, algunos no saben si es una canción o no, pero yo creo que sí. Que él estaba hablando de cuando iba a nacer Jesús. Y el milagro del Espíritu Santo tiene que haber sido en canto. María cantó también. Elizabeth cantó con Juan el Batista en su barriga brincando. Y el papá de Juan el Batista, el esposo de Elizabeth, también cantó su canción para el Señor. De que viene su hijo y que la promesa del Mesías que viene. Entonces nosotros esquipeamos uno. Hicimos Simeón y Ana primero en el templo. Y el sexto fue la noche buena cuando un ángel le cantó. Entonces ahora estamos en el séptimo canción. Vamos a encontrarla. A ver, ¿hay uno séptimo? Sí, es la razón para los otros seis. Es que nosotros tenemos un Dios. Un Dios en el cielo que canta. Y él, todos los cantos comienzan con él. Vamos a mirar ahora en nuestra Biblia. Si ustedes quieren leer con nosotros, vamos a estar en un. Sofonías, capítulo tres. En el Viejo Testamento. Estos son muy bonitas estas escrituras. Y queremos anclarnos este año aquí, terminando con estos versículos. Y dárselos a ustedes como un regalo del Padre para ustedes. Vamos a leerlos. Capítulo tres. Comenzando en versículo 14. Canta, oh hija de Sion. Da voces de júbilo, oh Israel. Gócete y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios. Ha echado fuera tus enemigos. El Señor es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo, se dirá Jerusalén. No temas, Sion. No se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti. Poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti. Con cánticos. Wow. Esas son palabras poderosas. Si ustedes contaron las veces que el Señor habla de cantar y de este tipo de cosas. Está lleno de esta celebración. Es como comienza primero con llamándonos a nosotros al celebrar. Piensa en lo que tú puedes pensar. Ay, yo no sé en qué yo tengo, yo no tengo razón para celebrar. Tú puedes ver el 2021 y decir, yo no tengo ninguna razón. Fue un año difícil. Todo fue difícil. Algunos de ustedes pueden haber perdido a alguien. Una muerte de familiares. Relaciones quebrantadas. Él comienza a hablar de una canción que el Padre nos llama a nosotros a cantarle. Pero, ¿por qué él quiso decir eso? Lee otra vez el versículo 15. El Señor ha apartado tus juicios. Ha echado fuera tus enemigos. Entonces, ¿qué es eso? Yo no sé. Cuando yo pienso al Señor echando fuera mis enemigos y apartando los juicios. Es el perdón de Dios. Eso es lo que quita el juicio. Sí, que es Navidad. Lo que es la Navidad de lo que se trata. Tú puedes encontrar en esas escrituras tantas conexiones con acabando con nuestro enemigo. Eso estaba en la canción de Zacarías. Y que Jesús vino y le ganó a nuestros enemigos. Hay tantas razones aquí para cantar. Si Dios nunca ha hecho nada por mí, yo solamente que sé que Él me perdonó. Yo siempre tengo una razón para celebrar. Yo tengo una razón para cantarle. Y a mí no importa qué circunstancias yo tengo. Yo tengo que pararme y pensar que Él le ganó a mis enemigos. Él me perdonó mis pecados. Él no ha dado tantas cosas. Tú lo ves en todas las canciones de Navidad. Él dice ahí en el 16 que no vamos a tener más de qué. ¿Qué fue lo que Él dijo? En aquel tiempo se dirá, Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Puede ser, yo no sé, este año. ¿Tú crees que mucha gente con las manos para abajo? Yo pienso que si tus manos están débiles, es como rindiéndote. Es no tener valentía. Sentir que estás derrotado, que no hay una esperanza real. Yo pienso que cuando habla de esto, dice que Él nos liberta. Él dice que no temamos. Es un mandato. No tienes que tener más temor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en las canciones? Los ángeles dicen no tengan miedo. Zacarías, no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo de los ángeles. Cantándoles, tenemos buena noticia, no tengan miedo. Quiere decir que yo no tengo que tenerle miedo a Dios ya. Yo no tengo que, lo opuesto de tener nuestros brazos para abajo, es tenerlos para arriba en victoria o en alabanza. O parándose en su palabra, en la espada. Él es quien nos levanta en poder. Entonces, hay un llamado a nosotros, pero más profundo que eso, es que nosotros vamos a aprender que todos esos llamados para cantar, y eso solamente un poco de enseñar a lo que Dios está haciendo Él mismo. Lee el versículo 17 de nosotros, otra vez para nosotros. Es una cosa tan bonita en el Viejo Testamento. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahora, yo aprendí esto, lo que nosotros aprendemos hace muchos años en la Biblia, que una canción que decía que Dios es fuerte, que es una escritura muy buena, porque nos está quitando el foco de decirnos que estén tan contentos, pero Él nos está enseñando detrás de... Eso es lo que Él está haciendo en el cielo. Él es un guerrero fuerte. No tenemos que tener miedo, pero también Él nos dice que nosotros le encantamos. Tú puedes traducirlo de que Él está loco por ti. Ahora, piensa en eso. Yo pienso en todas las razones que Dios no estuviera loco por mí. ¿Por qué? Para mí eso es como los satánicos dos. Demasiado. Yo tengo mucho pecado. Yo soy muy pobre. Yo soy muy débil. Yo soy muy feo. Soy muy feo. Yo soy muy tonta. Soy muy insegura. Lo que sea. Todas estas cosas que al enemigo le encanta poner nosotros, decírnoslo al oído todos los días. Pero aquí podemos ver que el Señor no nos ve así. Él se goza, se deleita. Cuando Él dice que se goza. Piensa en esto, las cosas que tú te deleitas, tu familia, tus amigos. Deleitarse. Ahí no hay dolor, no hay vergüenza. Es un gozo puro. Y el Señor dice que Él se deleita sobre nosotros. No te tolera. Yo puedo leerlo que el Señor nos tolera. Él más o menos nos quiere. O hasta Él nos quiere. Ahora, pero no. Esto para mí, yo no sé. Pero es algo tan profundo. Yo pienso en Él sonriendo. Y nosotros muchas veces hemos hablado de esto. Si se acuerdan, cuando nosotros volvimos de sabático, nosotros aprendimos que queremos vivir en la sonrisa de Dios. Nosotros tuvimos una serie en eso. Así es, sí. Pero qué tiempo, qué cosa más linda, qué lugar donde vivir en vez de estar en otro punto. No quiero estar en bravo. Tú tienes que entender que estos regalos de Dios, que Jesús nos trajo, Él nos trajo paz con Dios, que Dios no solamente nos tolera, Él no solamente nos perdona, Él no nos aguanta nada más. Él nos ama, Él se deleita en nosotros. En nuestro libro, El Poder del Feo, Kim tuvo una experiencia aprendiendo que Dios se deleita en ella. Yo quiero que ustedes entiendan aquí en esta historia. Dios le habló a ella de una película que vemos muchas veces. ¿Dios te puede hablar? Sí, de una película. Dios puede hablarte en una película de Jack Nicholson. Eso sí es gran cosa. Está yendo ahí al pozo profundo. Y tiene unas cosas malas y esto, pero hay que sacar eso de ahí. Pero tienes que entender, una película se llama As Good As It Gets. Es de un hombre neurótico, quebrantado, que está tratando de encontrar amor en su vida. Y él conoce a una muchacha en un restaurante. Y él la vuelve loca. Él es muy bueno con ella. Y él le dice esto. Yo puedo ser la única persona en la faz de esta tierra que sabe que tú eres la mejor mujer en la tierra. Yo puedo ser el único que te aprecia lo tan gran que tú eres en cada cosa que tú haces. Ahora, con eso en mente, habla de tu experiencia. En la película, él tenía la tendencia de constantemente decir cosas. No tenía filtro. Y estaba constantemente criticándola o viéndola, viéndola. Dañándola. Y ella estaba casi que lista con él. Y le dijo, dime una cosa buena. Entonces, cuando él dice todo esto, ella se derretió porque él estaba entendiendo quién era ella como persona, a pesar de toda su locura. Y yo estaba ahí sentada. Y yo estaba teniendo como un tiempo difícil en entender esto. ¿Tú tienes alguna vez algo? ¿Tú has oído alguna vez algo que eso se queda en tu corazón como una espada en tu corazón? Y esas palabras se quedaron en mí. Y yo pensaba que era la película. Y teniendo tiempo con el Señor, yo escuché que el Señor me dijo, así es como yo me siento acerca de ti. Y que Él realmente me entiende, se goza en mí, se deleita en mí, me entiende. No mucha gente me puede entender. A mí, yo soy como un telescopio. Y yo no soy una seguidora de las reglas. Yo no soy organizada. Yo soy de espíritu libre. Y la vida es difícil y complicada para mí. Pero el Señor, de la forma en que yo soy, Él me ama, Él me entiende. Y Él ama cada aspecto de mí. A lo mejor no mucha gente lo hace. A lo mejor hay gente que te condena por lo que tú eres, por lo que está pasando con tu personalidad y tu vida. No estoy hablando de pecado o cosas que necesitamos. Todos nosotros tenemos algo raro en nosotros. No haces único. Las cosas que la gente no entiende. Hay cosas de mí que a mí ni me gustan. Yo no estoy hablando de mi rebelión ni mi naturaleza, que Jesús tuvo que venir a la cruz por mí. Pero yo estoy hablando de, yo puedo creer que Dios te entiende a ti. Y yo puedo decirle a los otros como un pastor, Dios te ama, Él se deleita en ti. Pero pensando que Él de verdad a mí también me entiende y está loco por mí, enamorado. Eso es lo que dice aquí Zafonías. Es una canción que cantan de que Él se deleita y que nos ama. Por eso es que nosotros nos dicen que somos la esposa de Cristo. No es que nosotros lo merecemos, pero Él mismo nos hizo en la barriga a nuestras madres. No sé, Él hizo algo único a cada uno de nosotros. Él te entiende más de lo que tú mismo te entiendes. Ahora, eso es liberante para mí. Si tus hijos sienten eso de ti, eso es algo que uno dura mucho llegar ahí en esos lugares. Tú lo puedes decir a cada uno de tus hijos, yo te amo, todos son diferentes. Tú no puedes ser padre de una, y creamos de la misma forma. No hay un mismo estándar para tratar a cada uno de tus hijos. Yo recuerdo cuando yo empecé a aprender de cómo los hijos aprenden, cuando son diferentes, que tienen un lenguaje de amor distinto. Y después pueden haber niños, todos tenemos niños con diferentes personalidades que nos vuelven locos. Él es lo mismo en el matrimonio, y tú tienes que aprender a gustarte eso y delectarte en eso de que somos diferentes. Y si no es bastante que Dios sonríe y que se delecte en nosotros, lee esta parte para que tú entiendas aquí. Él callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces ahí la palabra está hablando de que bailan y no solamente Dios está delectándose, Él está bailando. ¿Dios? ¿Danzando? No, no. Estoy bailando como Dios. Pienso en los israelitas, en la historia, ellos muchas veces, ellos danzan, celebran. Ellos danzan por todo en las bodas. Sí, sí, fue. Las bodas pueden ser formales. O están aquí en el otro extremo con sus bailes que no son bien. Pero Dios baila por ti y que Él canta por su amor a ti. Entonces, de aquí vienen todas las canciones. Aquí vienen todas las canciones de Navidad. Todo viene de Él, de la felicidad, de la música. Todo comienza con este versículo aquí, yo creo. Tú quieres aprender algo de Dios. No te preocupes de que Él sabe todo, que Él es omnipresente. ¿Qué pasa cuando tú no comienzas ahí? Yo creo que tú terminas con un Dios que puede ser duro. No puedes conectarte con Él. No puedes ver que Él entre y te abrace y te dé un beso. Tú no puedes escucharlo riéndose y estar lleno de alegría. Tú, entonces, tienes estas palabras, esta teoría, teología acerca de Dios y no el bailar, el cantar. Y Él es como tú. Sí, Él es un Dios que es claros que tú no puedes meterlo en una caja. Tú no puedes entenderlo, Dios. A mí me gusta eso. Él es más como tú que como yo, yo diría. Porque yo tengo un régimen. Entonces, el canto, cantándonos nosotros, Dios literalmente te mira como un padre miraría a un niño o su bebé y le cantaría. Para mí, yo le cantaba a mis hijos y a ellos no le gustaba mi voz porque no entendían. Le gustaba porque no entendían que era mala. Siempre era una cancioncita divertida y le cantaba. Ya había un tiempo donde yo le he hecho varias veces que yo le he dicho a ella muchas veces y la miro de cerca. Y en mi mejor impresión de Rod Stewart, yo le digo, yo te he dicho. Es así más o menos. Puede ser que no, pero no importa. Yo te he dicho en los últimos tiempos que te amo. Y a ella le ha gustado mi voz ahora parece que es un milagro. Pero dile la historia del poder de que te canten. Cuando yo estaba jovencita, iba a una conferencia. No era conferencia de villos. Nosotros estábamos viajando, fuimos a Dallas. Y yo estaba en un tiempo bien difícil. Yo estaba deprimida. No quería estar en la conferencia. No quería estar en el ministerio. No quería hacer nada. Tenía mucho dolor saliendo de mi vida. Estaba lidiando con estas cosas. Y yo no quería ir a esa sesión. Yo estaba realmente desesperada. Entonces, mi esposo tratando de ayudarme, de sacarme de ahí, de motivarme. Pero no iba esto para ninguna parte. Yo le decía, déjame tranquila. Yo no quiero hablarte. Yo no quiero hablar con nadie. Y un poco más tarde. Lo que yo aprendí. Yo no puedo arreglar a mi mujer. No es mi trabajo. Yo tengo que amarla. Y yo me voy con el Señor solo. Y yo le oro. Y yo digo, ¿qué yo puedo hacer para ayudarla? Que ella necesita de mí. Y yo sentí que el Señor me dijo que fuera. Y le pusieran la mano y le cantara una canción. Yo no me acuerdo si fue una canción que yo me inventé. Yo creo que sí. Yo creo que me inventé una canción. Es una canción que creas. No sabía, pero mi miedo era que ella me iba a mirar y se iba a reír. Y me iba a decir, qué horrible esta canción. Eso yo no quería. Yo estoy vulnerable aquí. Muy vulnerable. Y estoy cantándole. Y el Señor me dio unas palabras. Yo no sé, cualquier cosa. Y yo comencé a reírme. Yo no me estaba riendo de él. Fue algo que salió en el espíritu. Fue divertido, dulce, humilde. Pero yo sentí el gozo mientras él estaba haciendo esto. Y nosotros estábamos en ese entonces en una guerra espiritual. Bien fuerte. Yo sentí que el Señor me dio una palabra casi que profética. Así es como se va a romper este espíritu pesado. Sí. El enemigo va a venir y puede traer este espíritu pesado sobre ti. En el momento yo no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo pararme. Y si nosotros no adoramos, no exaltamos al Señor. Y sabemos quién es Dios. Mira, en este momento yo no entendía de un Dios que se goza. Yo tenía, no sabía de este espíritu de gozo. Y el Espíritu Santo era cantándome a través de mi esposo. Y eso rompió, liberó. Y nosotros tuvimos un tiempo de reacción. Un tiempo maravilloso. Yo nunca pensé en ese contexto de que yo estaba actuando como el Señor. Porque Él canta. Yo no sabía. Esta escritura no la había escrito. Él no la había escuchado. Yo no voy a decir que tú literalmente vas a oír eso. Pero cuando tú lees esta escritura, puede ser que Él te la aplique a ti. Tú dejas que tu imaginación del Espíritu Santo trabaje con que el Señor te canta. Ahora, vamos a terminar en un momento con comunión y vamos a tener una canción que es de Dios cantándonos sobre sus hijos. Es de lo que Él nos ama y lo que Él se le electa en nosotros. Deja que Él te ponga sus brazos alrededor de ti. Deja que Él sonría de ti. Que sea algo contagioso. Que Él te cante solamente a ti. La manzana de sus ojos. La niña de sus ojos. Y yo garantizo que eso es verdad. Yo quiero que tú cojas esta comunión con nosotros. Porque esto es la base. Si tú no tienes esto, tú puedes buscar cualquier bebida en tu casa y unas galletitas. Pero esa es la base de lo que nosotros creemos. No es de ideas ni sentimientos. Entonces, esto es como yo sé que Él se deleita por mí. Porque Él se mandó a su hijo a morir por mí, por ti. Así es que yo sé que Él está en serio. Porque en lo peor de mi vida, Él aún así mandó a su hijo a morir en la cruz por mí. Esas son las cosas que uno debe haber abierto antes de tiempo. Si un pastor, porque hay dos cosas aquí y yo, ay Dios. Vamos a coger el pan juntos. El pan de vida que vino al mundo en la Navidad. Y vamos a celebrar a Jesús y su nacimiento. Y como Él nació, Él pudo morir por nuestros pecados. Y ganarle al pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el pan de vida. Gracias porque tú eres el pan de vida. Que tú cantas sobre nosotros. Tú traes vida, literal vida, a nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz para que nosotros sepamos la verdad de tu palabra. La verdad de la eternidad. Gracias, Padre, porque tú nos has perdonado. Porque tú nos has limpiado de toda nuestra injusticia. Por tu gracia. Tomamos esto en tu precioso nombre, Jesús. Jesús dijo, tómate esto que es mi cuerpo quebrantado por ti. A veces, cuando eso no sabe bien, es lo que más representa el poder de su sacrificio. Porque la cruz fue algo difícil de beber. Y coge los manos de la vida y nos da la fuerza de Jesús. Él es un Padre que nos canta. Vamos a tomarnos esto juntos y celebrar el poder de su sangre. Mientras nosotros decimos aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes, Dios es tan bueno, pero no lo podemos imaginar. Y Él, nosotros cantamos aquí. Queremos decirle que los amamos. Vamos a volver la semana que viene. Vamos a tener un anuncio de todas las ofrendas que hemos recibido de milagro. No es muy tarde para dar. El año no ha terminado. Yo diría que si estás viviendo en tu casa y no estás en la iglesia, queremos que seas fiel con nosotros en tu diezmo también, aunque no estén aquí en la iglesia hoy. Explícale a sus hijos lo que es eso. Gracias por ser tan bueno con nosotros este año y honrar a Dios con tu primero y tu mejor. Y si Dios te ha dado de más y quieres dar aquí, no es muy tarde dar una ofrenda este año. Y nosotros vamos a anunciarla la semana que viene. Mientras nosotros comenzamos nuestra nueva serie. Vamos a tener un año grande. Sí. Y estoy muy contento. Los amamos y estamos felices de poder estar aquí y ser los pastores de Vineyard Community. Así que disfruten esta canción y deja que el Padre te cante. Dios bendiga. Dios bendiga.